Gracias Laura, así es. Los habitantes de este distrito municipal demandan del INAPA nueva bomba para el suministro de agua potable. En este distrito municipal donde se frustró el intento de instalar la cementera de los haitices, líderes comunitarios Amase Casa, la asociación de padres y amigos de la escuela, profesores, ganaderos, reclaman al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados el arreglo de una bomba del acueducto para el suministro de agua potable. Manifestaron que hoy se cumplen 33 días sin recibir el pescado líquido. Necesitan el agua para lavar, cocinar y realizar otras necesidades. Por la situación se ven en la necesidad de comprar tanques de agua a 75 pesos o buscar a varios kilómetros donde nacen los arroyos. Las personas de INAPA no nos dan respuesta sobre el agua. Supuestamente, según dicen, no sé si es por calmar la comunidad, que ellos están trabajando en eso y que trajeron la pieza, lo cual no se ha visto ni ellos la han presentado en ningún momento. Un tanque de agua más me ha decidido un día para el que tiene baño entrar a la casa. Entonces nosotros todos los días no podemos tener 75 pesos, 150 pesos para comprar un tanque, dos tanques de agua. Nosotros no es que le queremos hacer daño a nadie. Simplemente estamos diciendo que nosotros queremos el agua, queremos que arreglen la planta. También denuncian que los apagones, falta de empleo, inseguridad, salud y educación son otros factores de preocupación. Solamente existe un policía en el día y nosotros también estamos demandando a las autoridades que por favor manden más policía a este pueblo. El problema es la salud también en este pueblo. Médicos no existen de noche. Y también tenemos ahí una laguna al lado de la escuela que queremos que nos la sequen, que son niños que van para allá pequeños. Pidieron al senador de Monteplata, Charlie Mariotti, y al gobernador provincial medial ante el conflicto de lo contrario, paralizarán la autovía de Samana. Laura D. Gonzalo, provincia de Monteplata. Buenas tardes. Mariotto.